...haciendo los reyes del país, los 10 comediantes de acá Hay muy buenos comediantes aquí, este verá a mis compañeros ¡Mucho eco! Mucho eco, ¡bájale eco! Más bien, un petejo Es que no entiendes, cabrón, no mames también La acústica no coopera, me voy a ir despacito Ok, ¿así? Me gusta Bueno, no nos habíamos visto Las cosas vienen de la chingada Pero no se salvarece Hay que reírnos porque tenemos que desdramatizar la vida La risa desdramatiza Y esa es nuestra función Desdramatizar todo este pinche Prohibir este deshumano que nos traemos Ya sea por cuestiones propias o ajenas Nos llegó un huracán a Acapulco de categoría 5, dicen Porque traía ráfagas de viento El más conocido era de 250 kilómetros por hora Este traía más de 250 kilómetros por hora Entonces ya no sé qué pinchita que hubiera estado Lo que sí les puedo platicar es que fue devastador Terrible todo, todo patas para arriba Todas las pinches de llenas, créanlas porque Se guardaron muchas cosas Lo cierto es que me disculpa madre Mis hoteles, mis casas No es que dejé de cubista cubierta afuera en la casa Y le dije, bueno, vamos a hacer un pinche cubista Y fue a su madre, no es propiedad de sí Y bueno, le hablé a mi mamá Le hablé a mi mamá Muy temprano le hablé Y no agarró señal La angustia crecía Y crecía y crecía Pasaron dos o cuatro días por ahí Agarré señal Y pude hablarle a mi mamá Y dije, ¿cómo está, mamá? Ay, hijo de la chingada Pero nosotros nos fue bien ¿Cómo nos fue bien? Se acabó con la chinganía Pero, ¿te acuerdas de los terrenos que teníamos en el cerro? Sí, ya está en la costera Y es un pendejo político allá A mi pueblo está a decir Acapulco está de pie ¿Cómo no va a estar de pie? Y luego se llevó a la cama a la mesa Hacían a chingar Todos los pinches vientos Dejó todo afuera Pichis vientos ojetes Nos dejó Hacía la pinche casa Entró por una ventana Salón Colón Me preguntó Bueno, ¿sabes? Entonces llegó a la gente Y se llevó Cuéntame, ¿qué? No está mal No, es que la encarga Es de puta, sí La mejor de campo Y le dije, mira Mi chico de santa ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues la gente está chingada En las redes sociales Que a qué hora que vamos Que a qué hora se ha usado La gente está diciendo que ¿Dónde están estos? La gente dice que nosotros Tenemos sárdenes o puertas de dinero ¿Qué dejo? Le digo ¿Qué vamos a hacer? Le dije, pero que sí Que no es una cosa Que lo que hagamos Bien o mal De todos modos La van a hacer de pedo Eso tenlo presente Porque México Tiene más de 50 tipos de chiles Que ninguno Le ponen a la pinche de dinero Lo que hagamos Lo hagamos bien Lo hagamos mal La van a hacer de pedo Entendamos Que van desde el amor Cabrón Lo que vamos a hacer Le dije Vamos a ver Cuando nos pusimos A reconectar Víberes ¿Sabes? Y dice No más que a mí me están Chingy chingy Que aquí el carro Van a hacer La planta de los amantes Le dije Pero mira Nos chingan mucho A ti ¿Por qué no más A nosotros? No somos los dos 15, 15 años Conocidos Ahí está la pinche Cantante La cristal ¿Cuánto ha visto Cuánto ha visto Para que te lo vien Nunca ha visto ¿Cuánto ha visto Por qué no te lo vienes A chingar No sé Pero la gente No se va a decir Junte bien De esta chingada Y con mis compañeros Como ves Que se nació De México Le volvimos 60 toneladas Yo era como La llamaba La chingada Los vientos Estuvieron terribles Tienen unos caminos Todo No se podía transitar Vientos 250 Que no me lo mando 250 Que no me lo cororo Me decía Casi a mi compadre No mames Mi vecino Encontró su carro En la costera Su carro Para las cosas Su sustinando de agua A tres calles A su día Le devuelvo el cama En un hotel Unta semana Ahí me di cuenta Repartiendo víveres Que en Acapulco Hay nacimientos Múltiples Genelos Prillizos Patrillizos Prillizos Se formaban Cinco veces A pinche De fin De culeras De culeras Ya le di No, no Tú eres De marazos La manta Si Hay gente Que escripto Que lleva No alcanza Pero no hay mal Que por bien no venga No hay mal Que por bien no venga Mira La verdad Las cosas Hay cosas Interesantes Esos pinches Rapinieros No son los que más daño Que hicieron La manta Olvídate La verdad Que ahí son los que tenías Pero la rapinia ¿Esto qué? ¿Qué pedo? Eso de andar saqueando Las pinches Tiendas Y robándose Las cosas La historia colectiva De la estupidez Se chillaron Todo De todo Se tiraron Un negocio De pestañas Se la chillaron De piñatas Si quieres saber más Sobre arte Entretenimiento Cultura Y conciertos No olvides Seguirnos En todas nuestras Redes sociales Nos encuentras Como Arroba A la Fuga TV O visita Nuestra página Web En alafuga .com .mx Nos vemos